Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi y hoy os traigo un vídeo muy cortito donde os enseñaré cómo tapar o cubrir un tatuaje, por si tenéis alguna entrevista de trabajo, algún evento o queréis acudir a alguna boda y no queréis que se os vea. Entonces os voy a dejar este vídeo, si os gusta darle un like, suscribiros a mi canal y darle a la campanita sobre todo porque si no no os va a llegar ningún mensaje de que he subido vídeo nuevo. Así que nada, espero que os guste y ¡dentro vídeo! En primer lugar, aplicaré un poquito de primer para humectar la zona y conseguir que el maquillaje que ponga a continuación dure mucho más. A continuación aplicaré un poquito de base del tono de la piel para empezar a cubrir el tatuaje. Ahora utilizaré un poquito de sombra roja mate y lo aplicaré con una brocha de esponja dando toquecitos sobre la piel. Para fijar el producto aplicaré laca, pero sin pasarme demasiado y lo dejaré secar. Cuando la capa de laca se haya secado, aplicaré otra capa de sombra roja. Y volveré a fijar el producto con laca. Ahora utilizaré un corrector que sea del mismo tono de la piel y además que sea bastante cubriente. Lo aplicaré también con una brocha de esponja dando toquecitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y de nuevo volveré a fijar el producto con laca. Después de este paso ya podré aplicar el corrector directamente en la piel. ¡Gracias! Después de esto empezaré a difuminarlo dando toquecitos muy suavemente hacia los bordes. Ahora utilizaré unos polvos translúcidos y lo aplicaré con una borla dando toquecitos suavemente. A continuación aplicaré una fina capa de base sobre el tatuaje y lo iré difuminando hacia los bordes. Y para terminar con una brocha aplicaré una fina capa de polvos translúcidos. Y este es el resultado chicos. Espero que os haya gustado y que os haya servido de utilidad. Si es así hacérmelo saber con una manita arriba. Y me gustaría que me escribieseis en los comentarios qué tipo de tutorial o maquillaje os gustaría ver para el siguiente vídeo. Yo desde aquí me despido con un beso gigante para todos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!